Te tenemos reflejada en esta fantástica y sorprendente coreografía en torno a la ciudad de Estambul. ¿Qué significa? Pues efectivamente, esta obra lo que representa es la ciudad de Estambul a través de todas las religiones y de toda la cultura que ha ido mezclándose a través de los años desde su fundación con Constantinopla hasta hoy. Entonces, el artista lo que ha querido reproducir en esta serie, siempre hablamos de series con este artista, esta es la serie de las colinas, porque Estambul está fundada en Siete Colinas y esta sería una de ellas. Y lo que representa en este cuadro, a través del metal, porque al final es una escultura, son todas las tradiciones desde su fundación. Está escrito todos los nombres que ha tenido la ciudad de Estambul desde su fundación y están mezcladas todas las religiones a través de todos los símbolos y además añade fotografías antiguas de la ciudad para demostrar que la ciudad es lo que es a través de lo que ha sido. El único nombre que no está escrito en este cuadro es su nombre actual, que es Estambul, justamente para demostrar que tú no puedes llegar a una ciudad, cambiarle el nombre y así borrar todo lo que ha sido, sino que la ciudad es lo que es a través de lo que ha sido.